La situación en las unidades de cuidado intensivo en el departamento sigue siendo crítica. Hoy 808 personas se encuentran en delicado estado de salud y 190 esperando una cama UCI. Tenemos una sobreocupación de los servicios de urgencia, hospitalización y de unidades de cuidados intensivos. Tenemos además un recrudecimiento de las patologías por trauma, por heridas, por efectos de riñas y de peleas que nos incrementa todavía más la ocupación de nuestros servicios de urgencias. Esta mañana amanecimos con 190 personas esperando unidades de cuidados intensivos. Agregó la funcionaria que además hay un desabastecimiento de medicamentos. Tenemos un desabastecimiento de elementos que podrían servirnos como los concentradores de oxígeno. Tenemos una dificultad de incrementar el volumen de oxígeno que llega al departamento porque no hay envases para transportarlo. Esto pues significa que tenemos una situación supremamente crítica. La secretaria de Salud sostuvo que a través del gobierno nacional y de otros departamentos se busca ayuda ante la difícil situación por la que atraviesa el departamento. Estamos buscando unos ventiladores adicionales que ya me dice el ministerio que los consiguió. Estamos buscando unas bombas de infusión. Voy a comunicarme con mis colegas de los otros departamentos a ver cómo nos pueden facilitar. Ahí también desabastecimiento de algunos medicamentos críticos. La funcionaria reiteró el llamado a todos los vallecaucanos de extremar las medidas de autoprotección y de aislarse si ha tenido contacto con una persona COVID. Gracias.